Un regalo de amor. Gracias a Dios porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Segunda de Corintios 9.15. Soy Luciana Domínguez y bienvenidos a Reflexiones de esta semana. Cuenta la historia en el libro del pastor Félix Cortés que un día un niño salió muy apresurado y temprano de su casa con el único propósito de comprar un regalo a su madre. El niño sabía que el regalo ideal serían unas flores, así que visitó a una florista. Aquella le preguntó ¿para quién era tan bello el regalo? A lo que el niño respondió Son para mi madre, hoy es su cumpleaños y no quiero que pase este día sin que sepa lo mucho que la amo. Sin embargo, el niño solo tenía 80 centavos y muy amable le preguntó a la florista si la alcanzaba. Ella muy conmovida por su acto, accedió y le entregó el arreglo. Corriendo a toda prisa, el pequeño no se percató que un automóvil se acercaba a gran velocidad. Se escuchó un estruendo y el grito de la gente. La florista al percatarse de aquel sonido salió a ver qué ocurría. Las flores ya no eran blancas, sino rojas y el pequeño muchacho apenas la vio le dijo Señora, entréguele estas flores a mi mamá, no quiero que pase este día sin que sepa cuánto la amo. Y es así que como el niño quería demostrar su amor hacia su madre, un día Jesús quiso que supiéramos cuánto nos ama y dio su vida por nosotros, derramando su sangre para que fuéramos salvos. Primera de Pedro 1 al 18 nos dice Ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo. No dejes pasar este día sin saber lo mucho que te ama Dios. Él decidió hacerte un regalo coloreado con su propia vida. Te invito a compartir esta triste pero hermosa reflexión con todos tus amigos. Con el hashtag amor de Dios, hashtag Dios me ama y nos vemos la siguiente semana. Bye. ¡Gracias!